Bueno, lo que decía, aquí tenemos dominios y aquí tenemos aprendizaje. Vemos el cazador de Aragones, que es la especialización del guardián, que es lo que lleva ahora, está bloqueado. Hace falta tener nivel 80. Vamos a arreglar esa problemilla. Total, ahora que tenemos nivel 80 se cambia esta barra por la de dominios, vamos a empezar primero por explicar el aprendizaje, como dije antes, como dije antes, si pinchamos aquí se va directamente a dominios, pero bueno, por supuesto, este personaje tiene 21 puntos sin gastar. El primer desbloqueo cuesta 30, que desbloquea la nueva arma y se renova el personaje aquí en vez de ser el guardián, el cazador de Aragones. A partir de ahí, los siguientes rasgos se van desbloqueando con calacios más asequibles, el primero 10, el siguiente 15, un poco más normal 8. Y aparte de desbloquear habilidades y rasgos, desbloquean también mecánicas nuevas, que en el caso del cazador de Aragones cambiaría estas cuestiones de aquí. Para cambiar de cosas pasivas a habilidades de movimiento y tal. Vale, eso por un lado. Y por el otro los dominios, una vez está a nivel 80, toda la experiencia que se gane se va a los dominios. Aquí vemos que tengo el de la tesoría legendaria, entrenándose, que es la barquita esta. Si tuviese varios sin maximizar, pues podría ir a otra rama y marcar la que quiero entrenar. Y luego vemos que cuesta 9 puntos desbloquearlo, que son nuestros rojos. Luego los de Magumba, que más de lo mismo, estoy entrenando este, que ya está maximizado, pero no puedo entrenar este hasta que desbloquee este del todo. Que tengo 4 puntos, pero necesito otros 4 para desbloquear. Una vez estuviese maximizado, pues sería volver aquí, darle a este icono que tiene el candado, se activaría el efecto de este nivel y se pasaría a entrenar el siguiente nivel. Que bueno, hay que ir variando, en función de si tenemos alguno que nos esté atascando, pues nos atarremos primero en eso. En el caso de expansión, pues primero te va a hacer falta el básico de planeo. No sé si llegan a felicitis o corrientes en algún punto. Luego piden, en un punto determinado, el primer nivel de conocimiento Sizzle, el primero de exaltados y el primero de Nuhatch. Y una vez tenéis eso, pues ya podéis subirlos en el orden que queráis el resto. Y vale, lo último, los puntos de dominio. Que se consiguen bien con logros, que aquí en las secciones indica los iconos si tenéis algún logro pendiente que dé dominio. O bien, con puntos del mapa, como puede ser... bueno, se tiene poco mapa descubierto. Pero bueno, igual que hay puntos de habilidades, hay puntos de dominio. En Tiriya pocos, pero en Maguma hay bastantes. Y por último, pues al avanzar la historia de Heart of Thorns y de otros puntos, pues también hay puntos de dominio que se pueden ganar. Aquí me ponen 6 de 6, porque como os dije, los puntos de dominio son vinculados a Cuanta, y estos ya los tengo sacados con otro personaje. Pero por ejemplo, si voy a Mundo Viviente, capítulo 6, tengo solo 7 de los trates disponibles. Y eso es todo. Si hay alguna duda, preguntad. Y mañana os respondo.